La contracción económica hace que el negocio bancario tenga dificultad para desarrollarse, ¿verdad? Este no es el mejor momento, las tasas de interés están subiendo muchísimo. Cuando las tasas de interés suben muchísimo, pues la gente va a demandar menos crédito, menos servicios bancarios. Entonces, en ese sentido, la contracción afecta el precio de un mercado. ¿Cuántos consideran que serán los empleados que perderían el empleo en caso de que se vendieran? ¿Tomando en cuenta lo de las sublusales que usted dijo que son de más de una razón social? Bueno, no podría estimar el dato muy preciso en este momento, pero sí la afectación sería importante. Importante, sí se perderían empleos. Sí, claro, se van a perder empleos, por supuesto. En cualquier función, eso es lo que sucede. En una función, la práctica es tratar de disminuir el número de empleados y atenderlo con los empleados que tiene el nuevo dueño, ¿verdad? Y si no, vean el caso más claro, el de Twitter, ¿verdad? Entiendo que un 50% de la población se va.